¡Bruuuuum! 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 ¡Hostia! Que me estoy muriendo de serie. ¡Vozca pavón! ¿Que no es este payaso? ¡Vozca pavón! ¡Menudos nombres de mierda que se pone la gente de verdad! ¡Pavón! 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 ¿Cómo hace el pavo? ¡Discord! Venga, dígame. ¡Madre mía, Ramón! ¡Ya has adoptado totalmente mi estupidez crónica! Escucha, dime... ¡Dime que estás libre! Estoy con Roberta ahora mismo. Sí, estamos libres. ¿Qué necesitas? ¿Con Roberta? ¡Sí! ¡Mi trabajadora, tu compañera, con yo! Si te fías de Roberta, ¡di ahora mismo... cascapollas gilipollas vale, me lo tomaré como un sí, de acuerdo estoy aquí que me quedé dormido soba a mitad de la calle voy pa' molinillo vale, vamos pa' allá ah, pero ¿dónde estás? coño, en un garaje, vamos a ir a coger un coche que tuvimos un percance ¿qué estás haciendo en un garaje con Roberto, Ramón? dándole a por el culo no, coño, estábamos en el hospital y hemos bajado hasta el garaje que está debajo del hospital, coño ya, 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 ahora se le llama así, de acuerdo te vemos ahora venga ahora ahora payaso pero cuánta gente en la ciudad hoy ¿qué? ¿qué hace? déjeme en paz ah 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 payaso me ha tirado mis gafas invisibles que no llevo ah 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 que se muera ya, hombre muera así, por favor, que no se muere, caballero ostia ostia, le he matado no, jose juan jose ah, diga madre mía madre mía madre mía roberta rodolfito ¿qué te pasa, roberta? ¿por qué hablas así, madre mía? ya lo sé que soy sexy, pero qué pasa te he echado tanto de menos lo sé, escucha, no te vas a creerlo eh ¿estás en el molinillo? ¿estás en peligro? sí, estoy en el molinillo estamos esperándote aquí en peligro estoy siempre pero eh ahora te cuento entro ya que estoy aquí en el parking ¿qué he venido andando? teca yo también teca no sé qué con qué significa eso ¿de qué me ha vestido hoy Ramón? de jugador de béisbol fracasado está sexy, eh Ramón casi siempre está sexy es mentira me da bastante asco ¿en serio? ¿no tendrías nada con él? todo, todo míralo, míralo que bien me ilumina la vida el único típico caso de que el mundo se terminase y él y tú estuvieses en una isla desierta sin nada que llevaros a la boca pues igual hago una babada caída a ver, vamos por amor de dios la pregunta es que si estuviera en una isla desierta con Ramón si le tocaría al cuco ¿quieres decir, Roberta? ajá se lo tocaría ahora mismo sin falta de la desierta, vaya yo ya le toqué el culo a Roberta antes ¿ya habéis hecho cosas sexuales? no, 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 no le digas más es que es horrible es horrible a ver, tampoco soy tan feo no lo entenderías buenas tardes yo no, no, silencio Roberta buenas tardes yo, no te lo vas a creer hay una exclusiva mundial ahora mismo aquí la primera relación sexual hombre robot hombre robot si, si te lo dije te lo dije pero escucha, escucha, escucha un momento, un momento porque todos no, a ver un momento un momento, déjame hablar déjame hablar todos sabemos que existe el robot Emilio ¿tú crees que nadie tuvo sexo con el robot Emilio? bueno, yo no hablaré de mi pasado que mi infancia fue muy dura y muy solitaria pero una cosa te digo ¿ves como se han ido? escucha, yo Roberta es un robot ya, ya ya, ya bueno, si tiene nietos yo no lo sé pero... hola amigos hombre, que tal pase en pase en barra libre de whisky ah, perfecto esta es la fiesta que ha organizado Roberta me encanta el whisky Roberta organiza una fiesta si, una fiesta realizada por Roberta patrocinada por el propio Rodolfo Mascarpone venimos todos de parte de Rigoberta Roberta Roberta, Roberta Rigoberta oye, si Roberta es Bob Roberta es Boba hola joder bravo es que por algo eres el mejor y único periodista de la ciudad pregunto, pregunto eh no, no, no preguntes afirmano estás sin condiciones de hacer un chiste de mierda a ver, las cosas que yo no te puedo contar absolutamente nada para como comprenderlas claro que puedes Ramón lo que pasa es que no quieres sabes que soy efectivamente joder, puedo contarte lo que se me ponga por los cojones escucha pero a lo mejor de hecho sí que te cuento cositas ah, pero no lo hice bien el otro día con los transportes de las cajas no la li... espera no... la costumbre no la lié Ramón claro que no la liaste quieres que te diga el secreto por favor el cargamento era falso ¿qué quieres decir? que no llevamos nada más que cajas llenas de patatas bueno, pero la patata, la patata quieras que no, la patata se cotiza eh, la patata si, 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 pero que casualidad que no hubo ningún tipo de problema escucha que... ya no te voy pero que con la patata se hace vodka, como no va a ser eso pero tiene lo que te quiero decir eh, que tenemos que encargar... que hicimos un engaño ¿para quién? y queda... coño pues vamos a ver ¿como que pa que? no, pero ¿pa quién? ¿pa que me querías engañar? espérate espérate un poquito que me estoy puesto muy nervioso y me has chupido azúcar pero ¿pa que me querías engañar a mi Ramón? si yo soy más fiel de... vamos soy la persona más fiel que tienes a la misma ti si tienes algún tipo de chivo tienes algo imagínate que te ha puesto una vacuna eh... chivas yo soy madre ya que Daniels eh si chivas regal si madre ya es Daniel te doy una hostia que te juego de verano venga tío mejor ya es Daniel que en chivas la patata no se puede poseer la patata es un regalo de la madre natural a ver sí me cago se ha ido todo el mundo ¿por qué? joder por favor ¿puedes salir de aquí que esto es privado? ¿qué cojones? ¿pero qué pone aquí? pero un momento un momento es que de golpe me he girado y no he visto a nadie y digo pues habrán ido todos con ellos no, no siento aquí no puede estar disculpe estamos hablando de cosas imagínate que... mira me cago en yo como voy a mirar la cámara como ya se está escuchando por ahí te meto 400 no hombre no claro es que estamos hablando de cosas de... 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 totalmente legales perdón 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 disculpe caballero entonces entonces eran patatas estoy de mala onda estoy muy mala onda eh tranquilo tranquilo Ramón voy a hablar de forma calmada para no saturarte todavía más de modo que eran patatas falsas eran falsatas las patatas eran de verdad coño muy ricas además patatas joder escúchame una cosa si la cosa es que si llevamos a... llegamos a llevar tabaco de verdad fijo que se hubiese liado pero de la casualidad de que no de que no se lió o de que no era tabaco date la puta vuelta de una vez que me de la vuelta pa que 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 me de la vuelta que quiere que mire joder a ver si ya papi tana joder se me cago en dios muy buenas Ramón quien habla porque estoy hablando sin haber hablado no lo se Ramón tienes una voz estimadamente sexy no es broma es broma a ver dime rodolfo si sabe lo de cargamento no? por supuesto era falso para despistar era un cargamento falso para despistar por si tienes algún tipo de contacto por ahí te han pinchado en el teléfono a que dios y cristo algo extremadamente inteligente de hacer Ramón claro por eso lo hice ello lo hice ello por supuesto y que casualidad que no hubo ningún tipo de problema claro porque era un trampantojo si 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 eso es me antojo pues eso ahora que ocurre nadie va a saber si el cargamento es real si va a haber la mitad falso o la mitad real nadie lo puede saber nada más que yo eres un maestro Ramón un maestro del crimen legal me turbo flipas cual es el siguiente paso? el siguiente paso es que le digas al trastorno que tienes en la cabeza que mira que controle un poquito que quieres hacer? porque le van a meter bajo tierra no se de que me hablas Ramón que quieres hacer? jaja bueno yo ahora como me comunico yo con este y con el otro el otro? nada nada que se te meta en la cabeza que me tienes hasta los cojones que te pone ciego te ciegas pero Ramón que quieres decir? no entiendo lo que estas diciendo apenas bebo ay la madre que me pario Ramón estas extremadamente sexy hoy quizá podríamos tener ya sabes una aventura entonces si reino Riora Riora a mi se me viene el mundo encima Ramón confiesa si cual es tu objetivo en esta ciudad? a donde quieres llegar? coño pues sacar dinero y volverme rico mas aun? mas efectivamente mas de acuerdo Ramón y hacer rico a los míos lo que pasa es que un cuesta un cuesta hacerme caso pero que quieres hacer? yo que siempre me han salido bien tantos los planes todos los planes que he hecho me han salido bien todos todos bueno a ver igual he tenido que huir de un par de ciudades o 10 el caso Ramón es que tu no confias en mi no me quieres confiar ninguna misión secreta yo puedo ayudarte mucho Ramón si si pero igual bueno yo yo me entiendo creo que no se lo que voy a hacer a partir de ahora confiar en mi y asignarme misión es peligrosa Ramón si problema que cuando te trastornas la cabeza y empiezas a sobrar y disculpe caballero si si y demás te trastornas te trastornas te trastornas de que? si es que encima loco creo que soy yo Ramón estas muy raro cuando quieras salvar conmigo tranquilamente me lo dices de momento voy a estar mirando el horizonte y reflexionando sobre mi posición no sé a quien prefiero eh hostia pelotitas pero como no me has dicho que hay pelotitas aquí Ramón que podemos jugar a esta movida escucha nos jugamos tres botellas de wiki si gano yo me las das si no gano yo tampoco Ramón 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 pero mira las pelotitas que tiene de color inch y se escucha me estuvo flipa el billar no sabía que ave billares en miniatura espera que viene quien es? que era de ahí? toc toc molesto? todo pasa vengo a anunciaros una cosa acabo de organizar mi primer evento en el molinillo y hay un hombre dispuesto a cantar y hay un montón de gente ahí fuera esperando dios mio me ofrezco para vivir puedo beberme los restos de los whisky de los demás por favor el culichín de los cubatas hace lo que quieras a tope Roberta disfrutad yo me voy a echar un ratito porque Ramón Roberta tengo el eslogan para tu espectáculo tu me digas dime dime espectáculo Roberta el whisky está de oferta es increíble lo se buenisimo dios mio lo se eres inigualable rodolfo eres tan bonito tan tierno tan duro al mismo tiempo dios santo teca eh que eh ceca eh eh ca 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 ¿Cuántas cosas has dicho? Un montón ya, ¿no? ¡Ca, ca, 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 ca! Roberta, a pesar de ser un androide sin sentimientos y programada para matar, me cae bastante bien... ¡Dios mío! ¡Dios mío, Ramón! ¡Ramón! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! Bueno, hay gente que habla... Pues si lo sabes, si lo sabes, toda la ciudad lo sabe ya. ¿Qué cojones más contadio? ¿Quién te ha contado eso, Rodolfo? La gente... La primera acabas de decir antes. La gente habla... Es mucho más complicado que todo eso. La gente habla... Quería contártelo... ¿Eh? ¿Que querías contarme el qué? Pues quería contártelo yo, pero ya veo que la información vuela. No miro a nadie, Ramón, ¿sí? ¿Que querías contarme el qué? Mira, me cago en Dios. Os estoy diciendo, señorita. Que me lo has contado, ¿eh? ¿Hace jasas dos horas? Y yo acabo de hablar con Rodolfo ahora mismo. Sí, claro, claro, Ramón, claro. ¡Dios mío, mi... ¡A mí no me metáis en Dios, eh! Porque voy a ir a... Mira, me cago, yo voy a ir por la sensible y me voy a quedar solo aquí. Ramón, es que a Ramón le va a dar un jamacuco. Es que Roberta no puedes ir haciendo esas cosas acá, Ramón. ¿No ves que ya está al borde de la muerte? Mirale las caras, mirale la cara de muerte que tiene ya el pobrecito. ¿Has traicionado, Ramón? ¿Has traicionado la confianza de una buena amiga? Sí, he traicionado. Bueno, no te preocupes, te despediré. ¿Cómo vas a poder seguir trabajando conmigo? ¿Me vas a despedir también? Claro, como no me estáis haciendo ni puto caso. Estoy diciendo que yo no he traicionado a nadie. Sí, sí. ¿Me vas a volver loco? Me llevas bastante, Chabel, que es un psiquiátrico de aquí de León. De ahí de León, de donde vivía yo, antes. Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, no los... Escuche, Ramón. Yo... Sí, escuche. Silencio. Yo no te he traicionado en algún momento. ¿Me oyes? Silencio. Sí, te escucho. Eterno y dolor. Bueno, pues como vuelvas a dudar de mí, te despido y no volvemos a tener relación ninguna. Me partirías el corazón. Bueno, pues a ver si confiamos más en mí. Estoy resolviendo todos los entuentos que mostréis. Rodolfo, no sé quién te ha dado esa falsa información, pero quiero contarte algo. Vale, pero es que esta vez... Muy serio. Que lo haga muy serio. Muy serio. Dime, dime. Estoy muy serio. Más, más aún. North Game X Cheater. X 500. Me han subido el salario, te super quiero. ¿Estás bien? Me alegro mucho, North. Dios mío. Nunca he estado bien, pero estoy super serio. Creo que no está respirando, Ramón. Eh, no os preocupéis, sí, estoy bien. No caerás a breva. Cabronazo. No diré a nadie, no diré a nadie más lo de Ramón, que va a soltar. No lo diré a nadie más. Diré que lo he leído en un sobrecito de azúcar, como siempre. Pero al llegar al bar, perdonadme que lo interrumpa, estabais hablando de que habéis fornicado. Eh. ¿En serio, Ramón? Sin que yo me entera. Mientras estaba desconectada, Ramón. Hostia, eh. Eso está mal, eh. Eso está feo, eso está feo. Que no escuché, que no escuché. ¿Qué pasó? Uy, sí, ahora no escucha. Ahora no escucha. Dios mío, Ramón. Eso está muy feo. ¿Te has aprovechado de mí mientras estaba en reposo o algo así? Eso está muy mal. Pero vamos a ver. Si te he pedido, caballerosamente, que me dejes tocarte el culo, te voy a coger y voy a abusar. Pero vamos a ver. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho. Eso es cierto. Pero voy a la policía a denunciar este abuso. Lo siento mucho. ¿A dónde vas? Era para intimidarle. Eh. No, eh. No, que me despide. Escucha, Roberta. Mira, el pobre ya está. Está, está que no está. Está más allí que aquí. Escucha, Roberta. Vive sin vivir en sí y de tal manera espera que muere porque no muere. Maravilloso. Vive ya lejos de sí. Maravilloso. La vida sueña, que son los sueños. No, poetisa. Escucha. Casi, casi, casi. No sabes lo que tengo entre las piernas. ¿Qué querés de las piernas? Verás, de eso quería hablarte. Ah, pues a tope, a tope, dime. Bueno, resulta que el pequeño Phil PH para los no tan amigos descubrió una cosa. Investigando fuertemente. El caso es que me ha dicho y hay pequeños detalles sin importancia que lo demuestran hipotéticamente. Dios mío. ¿Qué está pasando? Es una fábula esto. Es que cada vez que escucho Phil, como es como un hobby, pues todo con la de la componer. Pero Ramón, ¿cómo posiciona la lengua para sacar esos sonidos? Banda sonora de mi vida. Bueno, seguid ahí a lo puesto. Sí. Me vengo ahora. Trae comida. Sí, no hay también. 50.000 euros también. Unos panecillos y un agua. No me entra nada más. Tengo el deshomago fatal. Bueno, Roberta, así que pasa, dime. Bueno, pues esos detalles pequeños sin importancia que no dicen nada y a la vez dicen tanto. ¿Concretan? Detalles pequeños sin importancia que a la vez dicen nada y dicen tanto. Sí, 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 sí. Que no soy, digamos, un ser humano como tú y como yo. Soy más bien como yo que como tú, pero eso no te hace peor persona, ¿sabes? Ni mucho menos. Estás siendo demasiado dura contigo misma. Que tengas el pelo cutre y vistas a veces regular no te conviertes menos humana que otra persona. Vaya. No, 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 Roberta. No quiero que pienses que careces de estilo, simplemente tu estilo es de mierda, pero tienes estilo. Roberta, hay muchos tipos de estilo. No, Roberta, a ver, espera. No me partes el corazón. Sufro tanto, ¿sabes? Porque soy tan humana y sufro tanto. Mi corazón se hace añicos con tus palabras horribles en mi pecho. Roberta, estás simulando emociones. Has visto cómo sufro, es que sufro muchísimo. Roberta, simulas emociones. A ver, te lo voy a decir alto y claro. Es que no pones de tu parte, Rodolfo. Porque ya se está enfadando. Dime, dime, dime. Que soy un androide. ¿Cómo? Habla abajo, habla abajo. Habla abajo, que nos escuchan. ¿Cómo que eres un androide? Algo así, algo así me han dicho. Dios mío, es horrible, ¿verdad? Es horrible. Aquí abajo está bien. Más, más aún, más aún. Claro, es que es caerme en la propia caída. Escucha, Roberta. Pero entonces, ¿quién te envía entonces? Hay gente arriba. Ah, muy bien, pues muy bien, pues pa' ello. Perfecto, también hay gente por la calle. ¿Puedes echar a trabajar? Sí. Vamos, vamos. Sí. Bueno, ya hablaremos sobre esto. Necesito tus consejos, amigo. No te preocupes, te ayudaré a simular emociones de una forma que nadie las distinguirá de la realidad. Es lo que hago yo. Muchas gracias. Hola. A ti tenemos que hablar urgentemente. Pues vamos. Bravo, bravo. Acabo de flipar en colores. Vamos arriba. Mira, a veros chuguitos o la tuya, Almeno, que la tuya me gusta. ¿Pero qué decís? ¿Que cante otra? No, no, no. No, no, no. Eso es verdad. Vete a tomar por culo. ¡Canta la tuya! ¡Canta la tuya! Sí, corre antes de que Ramón se dé cuenta de que no estoy. De acuerdo. ¡Canta la tuya! ¿Qué ha pasado? ¡Que cante, coño! Ahora. De acuerdo, ¿qué pasa? ¡No! Vale, ahora sigue. ¡Se me han roto tacones! ¡Ahora como apuñalo con mis taconazos! Escucha también, tonta tú de tirarte. Sí, porque si tú te tiras, yo me tirro. No somos amigos, pues eso. Bueno, aquí nadie nos va a escuchar. Escucha, Katy. Dime. ¿Tú qué sabes de los rusos? ¿Qué sé de los rusos? Sí. Vale, vamos a ser más lejos, por si acaso. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero, quita de aquí, mujer, quita! ¡No, no! Escucha, escucha. Me tienen amenazado. ¿Saben todo lo que hago? Cada paso que doy, pero no sé si son rusos o alemanes porque dicen nein. Sí dicen nein, no son rusos. En Rusia se dicen niet, no nein. Bueno, ya, pero tiene que hacer... Bueno, escucha, que han amenazado con matar a la gente que más quiero. Entonces les di información que quizá no tenía que dar, ¿me entiendes? Da. Que te dé que, pues, cógetelo tú, chai whisky dentro, no te voy a dar ahora. ¿Eh? ¿Eh? Ah. ¿Qué sabes? ¿Por qué te relacionas tú con los rusos? ¿No será porque eres rusa? No, ahora mismo soy... India. ¿Cómo que india? ¿Qué es broma? Eh, escucha. Sí. Yo me llevo con ellos por trabajo, ¿de acuerdo? ¿De qué? Imagino que sabes de qué van. ¿De qué va el qué? Pues de ellos. Pues de rusos, de rusos. Ah. Por eso. Van de aquí para allá, básicamente, de aquí para allá van. Da. ¡Que no te voy a dar, que te cojas tú que dentro ahí! Pero da, eh, sí. No empecemos. Es cuando te dije... Habla muy raro. Probablemente seas tonta, pero me caes bastante bien, Katy. Prosigue. Vale. ¿Qué quieres hacer? O sea, vale, yo... Escúchame. Voy a hablar con ellos, ¿de acuerdo? No, no, no. Tú no me has dicho nada. Yo solo sé que me han contado que tú estás en peligro. Y es cierto, me lo dijo ayer Ramón. De hecho, querría hablar contigo también de eso. ¿Cómo? ¿Que te dijo Ramón que el qué? Que tú estabas en peligro. Que cuidado. Que no me iba a decir más nada. Que nunca volverías durante muchísimo tiempo. Y cosas así. Eso me dijo tu amigo Ramón. ¿Ramón es mi amigo? ¿Te dijo que era mi amigo? Sí. ¿En serio? ¿Y me dijo? Sí. Y yo pregunté. ¿Pero qué le ha pasado? Y dice, ah, no te voy a decir. Lo haré por... ¿Qué dijo? 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 ¿Y qué más dijo? Dijo, no te voy a decir por respetar familia tuya. ¿Qué quiere decir? Pues no me lo dijo por respetar a familia tuya. ¿Qué quiere decir que no te dijo que yo estaba en peligro por respetar a familia tuya? Tu familia. ¿Qué tiene que ver tu familia en esto? No, tu familia, Rodolfo, la tuya, no la mía. Pues no tengo, ¿qué familia? Ah, pues pregunta Ramón. ¿Amenazaron a Tulipán? ¿También? Sí que está bien, sí. Pero la amenazaron. No, si ella también. Sí, sí, bueno. Tan... 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 Bien, no, tan... Creo que te ha dado un ictus, pero está bien. Acabaré rápido antes de que te acabe de dar del todo. Te lo explico de carrilla. Escucha. Cuando estaba en los coches de choque, era domingo a la tarde. Y me llamaron... Sí, 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 has hecho una... ¿Qué choque? Has dicho, un domingo a la tarde fui a los coches de choque, ¿no? Eh, escucha, no he cantado eso. Si fuera una canción, cosa que no existe, sin duda no sería así. Bueno, escucha una cosa. Me llamaron cuando estaba en los coches de choque. Sí. Y me llamó la llamada anónima, que me llama siempre el número oculto, que ya me he pillado bastante cariño, eh, que la verdad. Y me dijo que... Rosolfo, sabemos que... ¿Cómo te lo has pasado con los coches de...? Pues tal, esas movidas. Y querían saber una información que yo tenía y yo no. Y le dije yo... ¿De qué? ¿De qué la información? Pues no te la voy a dar, ¿sabes? Para hacerme el valiente, dije... Pues no. Y me dijo... Eh, pues, pues igual, tu amiga esa, ¿cómo se llama? Dalia, está en peligro. Y yo acabáramos, acabáramos que la ha pasado, que la ha pasado. Y me dice, no, la estoy amenazando yo. Y digo, ¿por qué? Pobrecita, ¿qué decepción se va a llevar total? Que estuvimos hablando... Sí, ya con el que tiene sífilis, yo creo que ya es suficiente, pobrecita, ¿no? Lo sabía, tiene sífilis. De modo que eran ciertos los rumores que yo expandí de forma totalmente injusta. ¡Eran ciertos! Da. Bueno, entonces... Cuando pueda hoy hablar con ellos, comentaré que escuché por ahí. No diré que hablé contigo. O que tú me contaste eso, mejor dicho. Y preguntaré, intentaré, pues, enterrarme de los... ¿Qué cojones está pasando aquí contigo? No lo sé. Yo no lo sé cómo esta gente tiene mi número, sabe lo que hago, a dónde voy, no será... ¿Sabes por qué? No estarás tú metida en el gajo, ¿verdad? Escucha, 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 escucha. Solo te voy... Mira, escucha. Tú te llamas con Iris, ¿verdad? Yo me llamo Rodolfo. Tú te llevas con Iris. ¡Tú te llevas con Iris! Sí. Pues Iris te sacó información. Te usó para eso. Y se lo hace más gente. ¿En serio? Da. Y tú, como persona que da información a la ligera, ¿eh? A la... Yo no doy información a la ligera, Katy. Estás muy equivocada. Escucha, Tulipán. Katy me ha dicho que tienes sífilis de verdad. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me lo has dicho, me lo acabas de confirmar, Katy. Escucha, Dalia. No, no te da nada. No, es mentira. Es mentira. Tulipán, me acaba de decir Katy que los rumores son ciertos. ¿Por qué me has mentido diciéndome que decía mentiras? Pues eso, tú es que esparciste el rumor. No tengo nada. Esparciste tú la sífilis, que es peor. ¿Pero qué dices, Rodolfo, tío? No sé en quién creer, Tulipán. No sé a quién creer. Todo el mundo está jugando conmigo. Creo que Katy te ha infiltrado. ¿Tú es que estás jugando conmigo? Que vas diciendo mierda de mí por ahí, creando rumores y luego me echan la culpada, Rodolfo. Que se ve que los rumores... Vete a pensar un rato. Escucha, Tulipán. Escucha, pues me voy a poner serio. Voy a llamar a Tulipán para darle mi pésame por su enfermedad. Y... Y... Pero, no. Ahora mismo estáis los dos en peligro. ¿De acuerdo? Y yo te he dado una información que casi nadie lo sabe, o eso creo. De que Iris lo que hace es hablar con gente y sacar información, todo lo posible. Y a ti te saco información. Nunca me fíe de ella. Nunca me fíe de ella. Nunca. A partir de que me lo dijiste tú. Tú sabes que el otro día en el casino hablé con Iris. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué te dijo? Y sabes qué le dije. Me dice... Hola, Rodolfo. Y le digo, ¿de qué? Y me dice... ¿Cómo estás? Y digo, pues muy bien. Aquí estoy. ¿Y tú? Y dice... Tienes que hacer callar, mamá. Eso es la Kitty y lo dice. Hasta Kitty. Hasta Kitty. Hasta Kitty mate. Escucha eso también lo oyes tú. Lo oyes tú también, ¿verdad? ¿El qué? Kitty, cariño. No sé dónde estás, porque sin duda es tan bonita y preciosa. Es aquí, es aquí. Es aquí. Existe tanto y también que es difícil hasta encontrarte de verte. Y callarte una miaja a la boca, niña. Bueno... No, no, no. No, por... ¿Tiene la cosita más bonita que se va a quedar callada ahora varios años? ¿Tiene la cosita más...? No, no. Escucha. Robale la cartera. ¿Qué dije tú? Sí. Escucha, Katy. Sí. Pero todavía... Así no. Y le dije a Iris... Oye, Iris, por cierto, ¿qué tal se te da a imitar acentos rusos? Y me da el acento ruso o el acento alemán. ¿Y sabes qué hizo? Se puso nerviosa. ¿Pero esta que era taxista? ¡No! No, no, la taxista es la alia, la tulipa. ¡Madre, que me parió! Me volví la cabeza loca, pero sí que... ¿Cuánta gente? Es que además la mayoría de la gente es igual. Ya me vuelvo a todo. Escucha, Ramón. Dime. Hay una... Dile, dile, Katy, explícaselo a Ramón. Sí, sí. Te voy a refrescar un poquito la mente. Ayer, en la fiesta del cumpleaños, tú me contaste que Ardolfo estaba en peligro y que no volvería en un tiempo, ¿te acuerdas? Sí, pero yo estaría porque le he salvado yo. Sí, y que no me lo ibas a decir porque... por respeto a su familia, no sé qué pollos, ¿te acuerdas? Sí, señorita. Pueda acompañar. Vamos a hablar tranquilamente los tres. Y... Bueno. Me voy a ser totalmente sincero. ¿Cuántas veces os he leído totalmente sincero y no he dicho una mierda? Perdón. Perdón. Perdón, se me ha ido de la boca. Perdón. Veadnos. En este sistema de videovigilancia hemos encontrado algunas cosas sospechosas. ¿El qué? ¿Me podría indicar aquí quién es esta persona? El otro día... Espera, mejor dicho, el otro día teníamos una reunión aquí importante. Sí. Y parece ser que alguien esté con lo... Eres bonitito. Y sacó información que no debería de sacar. Ajá. Y creo que... está utilizando esa información para aprovecharse. Espera, me llaman. Un momento, colgo. Es Dalia. Espera. Dile que siento mucho lo de las sífilis. Dalia Carriño, ahora hablamos, ¿de acuerdo? Ramón, ¿tienes un hamburgueso o tal o algo? Dime, dime. Sí. Ah, no, espera, que he robado ganchitos. Espera. No, ya sabes cómo eres. No, ya sabes cómo eres. No, ya sabes cómo eres. ¿Qué sé ya quién? ¿Qué roba lo que está bobo? ¿Tú es que te llamo? Claro que sí. Escuchad los ganchitos. Pero estamos bien. Ya está. Los ganchitos que tenéis verte para nacer pasar el hambre. ¿Tú? Ah. Bueno, era por ti, si no... ¿Para qué te llame? Pues moriré. Dije así, feliz, y dijo... Ah, ¿qué tal? Muchas gracias. No, 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 no recuerdo. Te quiero, Ramón. Sí, ahora. Tú estuviste hace poco en el moririllo de forma... Digamos... Ah, bueno, que no me sale ahora la palabra. ¿De forma? Ayúdame. ¿De forma metafórica? ¿Estuviste de forma metafórica? No, estuviste... Subrepticiamente, oculta. Oculta. Vaya, vaya, me llama mi abraz... Me ha hecho una pérdida Dalia. Sin duda no puede vivir sin mí. Eh... ¿Qué iba a decir? Yo... No, pero si yo aquí nunca voy. Si yo estoy todo el día casi... No, luego que sí me voy a hospital... Que es como si fuera... Entonces, este fragmento de vídeo... Tío... ¿Eres tú? Compruébalo. A ver... Pues eso no soy yo, perro. Sí, la última vez que fui... ¿Te acuerdas de ese día que dije... Droga, droga? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Claro, ese día. ¿Qué dijiste? Droga, droga, droga. Hombre, muy sutil, ¿no? No, es la verdad, aunque confunde porque no especificamente droga eso. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué fue eso? Porque Rodolfo me llamó por teléfono y me dijo... Baja de aquí de Molinillo y dijerra... Droga, droga, droga. Y yo le hice caso. Es que no hace nada bien el cabrón. Pero... Pero ¿por qué me...? Pero me lo dijiste. Pero ¿por qué todo el mundo me echa culpas cuando son responsabilidades que no son mí así que lo hago sin querer? ¿Por qué? Pero si tú me lo dijiste, me dijiste... Baja y di droga, droga. Y yo lo dije. Sí, cierto. Para despistar a la gente. Y luego me fui. Y ya está. Y yo porque iba a ir, yo qué sé, a hacer cosas. Además, yo estoy... Defendiendo a Rodolfo porque, mira, lo que le está pasando es que... Una tal... No sé si conoces a una tal Iris. Sí, le he escrito un mensaje y no me ha contestado. No. Ah, sí me ha contestado. Vale, pues es una chica que le sacó la información... Que rusa también. No, creo que no. Creo que saca el acento para... Para que no piensen que es ella, ¿de acuerdo? Entonces sacó información de Rodolfo y... Ahora, él está como... No sé, le hace llamadas y creo que es ella. Creo. Ah, ¿qué es? Puedo decirle a Iris que venga aquí a hablar con nosotros y le sacamos toda la información. No es el mejor sitio. Tenemos que llevarla lejos. Muy lejos. A Cuenca. A Cuenca, depende de cómo sea, igual la puedo poner a Cuenca, sí. Por favor, por favor, hombre, por favor. Escucha. ¿Veis si quedamos con ella en el monte? Sí. Y venís enmascarados los dos. Dame un segundo, monón. Eso es. Cosas de mente. No, Ramón es verdad que Murcia no está, pero de mente no es. ¿Cómo es, tío? ¿Eh? Escucha, muchas cosas. ¿Garana vos? Sí, dime. Yo tengo que ir a casa. A ver, Ana Rosa. A morirme. No, tengo que ir a casa a cambiarme de cazocillos. Ah. Solo una vez al año, no hace daño. Que se me quedó una manchita ahí. Me coño y me por la gotita, ya sabes. Sí. Sí. Entonces voy a ir a casa. Ya, sí. Me voy a dar unas friegas. Vale, y yo quiero... Ahora, ya sé. Tú te quedas tú. Di. Quiero que me explicas entonces lo de ayer. Quiero saberlo todo. ¿El que de ayer? Todo. Pues lo que tú me dijiste. Ay, Rodolfo está en peligro. Que no, coño. Escucha, me te voy a ser sincero. Pensé que eras tú. Yo pensé que eras tú el topo. Por eso te dije esa información falsa para ver cómo reaccionabas. Si eras tú la persona que estamos amenazando aquí a nuestro amigo Rodolfo. Soy tu amigo, Ramón. A la persona de Rodolfo. Ajá. Vale, entonces... Pues igual reaccionaba de otra forma en plan, coño, pero lo has matado ahora como saco información. Pero como reaccionaste, como lo que viene siendo una amiga, pues entonces ya ha hecho pecho un poco. También te vi con alguien un tanto extraño, quiero decir. Sí. Ah, vale, sí, sí, ya sabe. Tengo fotos porque trabajo con esa persona. Ah, ¿y yo no? Ah, yo que sé lo que haces tú. Yo te estoy diciendo que trabajo yo. Habla y de mí. Yo estoy con ellos. ¿Y estás con ellos? Da. Da. Te doy, pero mía no hace mal. Claro, es que siempre igualdad de a escuchar. También regalarte una míaja que siempre estás pidiendo. Hija, madre mía, los comunistas. ¿Qué pasa? Sí. ¿Tú qué dices? ¡Viva el capitalismo! Espero que estéis susurrando todos. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí. Ya me lo he visto. ¿Tú crees que Rodolf no es? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Escuchadme. Pero secuestramos a Iris y le sacamos... Necesito que cojas a Iris y que te la lleves a un hotel. Y que me va a desubicación, que la entretenga como sea. Pero no es mejor que vayamos los... Ah, no, que tú tienes que ir a cambiarte los gallumbos. Pero que yo trado dos segundos, coño. Pues te espero y así vamos los tres. ¡Vamos juntos, joder! Vamos los tres. Vamos juntos. ¿Tenéis más cara? Sí. Yo tampoco. Soy Daku. Hola, damón. Sé que eres muy fan mío. ¿Quieres que te firme alguna parte de tu cuerpo? Bueno, sí, vamos a motel. Yo iré de Andi a Moskutas. ¿Has visto, Katyn? ¿No es increíble? Pues Día. Esta Dina, Katyn. ¿Verdad que te confunde la realidad paralela? ¡Pero qué cojones! Sabéis ya que me contrañé. ¿Verdad? ¿A quién? Pues yo te puedo hablar aquí, ¿sabes? Dime, dime, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa en la voz? Bueno, es una cosa que es una cosa diferente de otra. Y la cosa como suena, la verdad es cierta, la mentira es falsa, la pregunta de un interrogante y la aclamación de un puente paro con un puntito encima de la voz. ¿Estáis abajo? Shippy. ¿Me abres? En canal. La puerta. ¡Por supuesto que no! Estamos en una reunión súper importante, cada uno hablando por el móvil en una esquina de cada habitación. Sí, te abro. Vale. Disimula Ramón, se va a enfadar porque es una reunión súper secreta. Ven aquí, tú eres pan. Tengo la chaqueta rota y me acabo de dar rota. No te preocupes, te quedas súper bien igual. Das un poco de pena, pero eso es normal. ¿Cómo te llamas tú, señorita? Rodolfo, ah. Soy Dalia, hola. Ah, es verdad, perdona. Joder, que tengo haber hecho la cabeza que me fuera la vejiga. Vamos a ver. Me acaba de llamar una persona importantísima que me da un millón de euros y la encontramos. El coronel. El coronel Sander. Es mucho dinero, me da para su cuenta GTR. Pero ¿cómo que...? Me acaba de llamar, eh. No me lo creo, ¿qué haces tú con el móvil del coronel? Que no, que me salió el número oculto. O sea, que lo has secuestrado tú. Podemos... ¡Cállate! Sí. Con Rodolfo no vas a sacar ni 50 céntimos. A ver. Vamos a ver. Sí. ¿Os apuntáis a la búsqueda? Sí. ¿O nos centramos en el plan que teníamos? Las dos cosas, las dos cosas. Yo me apunto, es que el dinero me pierde. Claro. Pero si me dejé que me derrubo la búsqueda. Prepararé mi mejor coche. Espera, espera, espera. Tranquila. ¿Cómo se pone? ¿Atravesar la puerta? Sí, es que rusa. Así es. Pues voy a sacar mi mejor coche. Os te espero en el garaje. Perfecto. ¿Pero llamó a Iris o no? Demento no. Sí, pi. Pero tengo una pregunta. Pero Ramón, ¿qué te pasa? Coño, tendrás que mirar antes de Shani. No, tendrás que mirar tú antes de entrar. Que nadie mire nada, por favor. Tengo una duda. Dime. ¿Para esto necesitamos máscara? Sí. Bueno, yo no. Claro que sí. Porque yo... Voy a motel a cambiarme, ¿de acuerdo? Y voy rápido. ¿Qué manía con cambiaros, coño? Ramón, que vas guapísimo. Payaso. Payaso. Pues... Yo no tengo máscara. Pues... Pues ahora Ramón se atiende. ¡Ah! Pero... ¡Hostia, que se dio! ¡Hostia! Vaya pasada, como bola. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que secuestro me ha disimulado! ¡Dejadla ahí! ¡No, hombre, no! ¡Esa muerta! Pero, ¿cómo voy a dejarla aquí? ¡Calla, hombre! Voy a escupirle para hacer ver que no me da una paliza. ¡Ese puto coche! Pues... Por la carretera van los coches y por el bote de la chardina, trabada. ¡Caballero! ¡Hola! ¿Cómo estás, señor? Caballero, su fama le precede. Por favor, dime, asígneme unos puntos. Está mal de la cabeza, no hay caso. ¿De qué? ¡Ah! ¡Radoffa! Ven aquí. ¿Qué tal, señor? ¿De qué casa es usted? ¡Eh, de Córcega! Pues 10 puntos para Córcega. ¡A tope! Me da 10 puntos y a ti no, payasa. ¡Eh! Madre mía. Madre mía, qué forma de liarla para secuestrar... Es que vamos a secuestrar a una persona, ¿sabe? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿A ver? ¡Eso! ¡Hombre, cómo estás, amigo! ¿Cómo estás, eh? ¡Hover! ¡Ramón! ¡Qué tal, satélite! ¡Le voy a pegar un puñetazo! ¡Le voy a pegar un puñetazo! ¡Ah! ¡Vuérdame a pegar! Señor Rodolfo. Eh... Es... Es... Sí. Soy la Policía Nacional. ¿Toda entera? Entera. Soy el cuerpo entero. Somos siete personas ahora mismo hablando contigo, ¿lo ves? Con esa voz puso usted quien quiera. ¡Dígame! No he hecho nada, ¿eh? Ah, le gusta mi voz. Le impone. Es flipante, la verdad. Impone bastante. A la vez me parece turbosexy. Pero escuche... No he hecho nada, ¿eh? Y no se contra nadie. Bueno, que... Quiero verte ahora en un lugar. Soy Fedor. Dejémonos de hostias. Fedor, sabía que volverías arrastrándote como una lagartija hacia mí. Sí, soy tu puto padre, Rodolfo. Vamos a vernos en un lugar, ¿ok? De acuerdo. ¿Dónde quieres quedar? Pues te voy a decir ahora. Te envío la ubicación. De acuerdo. ¿Quieres que vayas solo o puedo ir con más gente que te secuestre? Bueno, si vienes con más gente que me secuestre, te voy a arrancar las tripas, Rodolfo. Solo, solo. Voy solo totalmente. Perfecto. Nos vemos allí. De acuerdo. ¡Canti, voy a tocar el bullote a Fedor! Pues de acuerdo. ¿Eh? ¿Te la ligas o no? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque me flipa Fedor, me gusta. Está conmigo la chica. Ah, ¿sí? Pues es mío. No, está conmigo. ¿Cómo que es tuyo? Pues que es mío. ¿Qué quieres decir que es tuyo? Que no. Que es mi marido. ¡Ah! ¡Perra, que dejas ya! ¡Para ya! ¡Fuego, amigo! Eh, sí, dígame. A ver, Rodolfo. Sí. Ven a buscarme a mi ubicación o me llevas tú en el coche? Que me quedé atirado, eh. Ah, o sea que ahora soy yo el que tiene que rescatarte. ¡Rodolfo! ¡Sí, sí, sí! Voy, voy, vaya corriendo. Sí, envíame ubicación. Hostia, qué mala hostia se gasta el ruso. Para ser comunista. ¿Y para querer estos patos? No sé para qué ser. ¡Hostia! ¡Oh, la rascada, eh! ¡Madre mía! No he hecho más ejercicio en mi vida. ¿Podéis darme agua? Tengo que irme rápidamente. Es un vídeo ubicación de donde esté. Eh. Muchas gracias. ¿Pero cómo vamos si no tenemos coche? Es que me ha dicho Fedor. Me he quedado tirado. Ven a buscarme ahora mismo, Rodolfo. Y yo he dicho, pero ahí me dice, ¡Rodolfo! Y yo sí. Tengo que ir. O sea, mi ubicancia. ¿Pero cómo vamos si no tenemos coche? ¡Pero que no puedes ir conmigo! ¡Vale! ¡Maleterra! 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 ¡Vale! ¡Hostia, que tal que está en el puticlub, el Fedor! ¡Míralo! Tonto parecía, ¿sabes? Yo te... ¡No te oigo! Yo no iría. ¡Cállese! ¡Muy buenas! ¡Miserable! ¡Eso es! A ver... Dime, ¿qué me ha llamado? ¿Es un piropo ruso? Sí, efectivamente. Te he llamado... Miserable. ¡Ah! Muchas gracias. Lo sé. Se me notan las arrugas de la cara. La experiencia. Dime. Vete donde te he marcado, por favor. ¿Que soy un amargado, dices? También vete donde he marcado, por favor. Sí, por supuesto. Escucha, Fedor. Eh, eh. ¿Cómo estás? Bueno, estoy mayor. No, no. Estás muy bien para la edad que tienes. ¿87? Más o menos. ¡No, no, 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 no! ¡Me estás echando 87 atrás! ¡No, no, no, no! ¿Qué digo 87, 85? Por favor, Fedor, no. Escucha. Tengo entre 57. Acá. ¿Eh? Entre 87 y 100 años. Ah, madre mía. Pues aparenta. No, 57, que diga. 57, aparenta, 56. Te mantienes de puta madre, Fedor. Decís de puta madre los rusos. Estoy muy fresco. Ah, es que lo que pasa es que tengo la dieta del vodka. Entonces, cuando me toman, me pongo las grecas. Y luego, pues... A mí también. ¿También conocéis a las grecas allí? Sí, pues, se me ha pegado como un acordeón, como un piano. Pues, de muchas formas. Madre mía. Cada vez me cae mejor. Eh, bueno. El peor. No, 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 no. Que va, un comunista nunca. ¡Señora, por favor! ¡Payaso! Amelante a tus miserables. Sí, sí. ¡Fuera de aquí! Soy comunista. Sí, y qué he hecho para importunarte y tener el placer de recibir tu llamada. Esta vez no te voy a matar. Ay, bueno, es un alivio, una verdad. Te lo voy a decir porque, claro, si en el planteamiento de la conversación tienes en mente... Está abajo, por favor. Sí, sí. No, era para verlo desde arriba. Digo, mira qué vista más majas. Digo, a ver dónde quiere el Fedor. Porque estoy escuchando a un puto gato. Ya me llega con el mío para encima tener a tu puto gato. No, que... ¿Es un gato el tío o qué? No, Fedor, es que es un politón. Me voy a pegar cuatro tiros al gato. No, no, no. Bueno, sí, sí, sí. Pues no estaría mal tampoco. Pero escucha, no, Fedor, que es un politón nuevo que ha salido ahora. Bueno, me está atormentando ya el gato mío para que encima tengas otro. ¿Eh? No, no, no. Ahora mismo, ¿eh? Empezo a pegar tiros aleatorios al coche por esa cola. No te preocupes. Miserable. Muchas gracias. Veniendo de ti es un piropo. ¿Dónde está el gato ese? El gato. El gato que está triste y azul. Nunca se olvida, ¿eh? Creo que se ha ido corriendo. Míralo. Míralo si corre al monte. Por ahí anda. ¿Dónde? 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 Ahí, ahí. ¿Dónde? Ahí, justo. Ahí, justo. ¿Dónde está? Ahí. Justo ahí. Vale. Sí. Vamos a ver que vamos. Sí. Cierro el coche, sí. Sí. A ver. Me he vestido para ti, ¿eh? Pregunta importante e imponente. Sí. Tengo una duda, amigo... Amigo... Rudolf. Sí, dime. Te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Sencilla? ¿Quién te está llamando? Y amenazándome. He enterado porque yo lo sé todo. ¿En serio? ¿Vienes tú a salvarme por fin? Madre mía, escucha. Creo. Justamente iba a quedar yo con Iris porque sospecho que es ella. ¿Pero por qué sospechas que llora sin coñas? Esto es importante saberlo. Sí. ¿Por qué sospechas de ella, Rudolfo? Porque la gente me habla de Iris y me dice que es una atafadora y que no sé qué, que tiene trapicheos y hay mucha gente que sospecha de ella. Y por eso tiene que ser ella, no me jodas. Mira que no hay miles y miles de personas en la ciudad. No tiene que ser, pero resulta que el otro día en el casino le dije, a ver, Iris, por cierto, imita un acento ruso. Y se puso nerviosa. Miau. No, 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 Fedor, Fedor, vamos a ver. Los gatos me ponen muy nerviosos. ¿Dónde está? No, Fedor, que seguramente se habrá quedado por el motor del coche o algo así. Luego estampo el coche contra la pared y lo explotamos. Sácalo, sácalo. Pero ya ha cerrado el coche. Ya verás cómo sale. Voy a disparar aquí al maletero. Fedor, 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 espera, Fedor. Hablemos de lo nuestro, por favor. De verdad, no te calientes, Fedor, de verdad. No, es que no me gustan los gatos. Bueno. Un gato siguiando mi día. Ahora tienes también un perro. Sí, es que bueno, es que fui al zoo y dije, pues, para que estén ahí encerrados y empecé a adoptar animales, porque me gusta mucho a mí adoptar animales, ¿sabes? Sí. A ver si sale, a ver. No, Fedor. A ver, gato. Una cosa te digo, yo... Alejémonos de aquí, que tenemos un disgusto, que está la fauna entera. Me está llamando. Un segundo me está llamando. Sí. O queréis callar ya, payasas. O queréis callar ya, que nos van a matar a todos. Ya se da ella. Espera, escúchame acá. A ver, ¿estaré lo que tú ya? Eh, sí, ya está, ya está afuera. Bueno. Escucha, yo tampoco sospecho de iris, pero tengo que ir eliminando sospechosas. ¿Qué sabes tú, Fedor? ¿Por qué la gente me persigue? ¿Por qué saben lo que hago? ¿Por qué me quieren a mí? ¿Por qué tienes déficit? ¿Eso es bueno o es malo? Depende cómo mires el déficit. Es déficit. Y cuánto sea. Pero, eh, a ver, tampoco soy tan difícil. Es decir, si me conoce una miaja, pon de tu parte, Fedor. Claro, lo que te pasa es que te metes donde te llaman. Y el problema es que cuanto más te metes en problemas, pues, la gente te va. Ahora hay un gallo ahí dentro. Hasta luego, maricarmen. A ver si sale. Va, se ha dejado seco, seguro. Sí, creo que ya está muerto. Escucha, yo no sospecho de ella, pero tengo que eliminar sospechas. No. Bueno, pero, ¿y qué? Y si fuera iris, ¿qué le harías? Bueno, estaba planeando secuestrarla. ¿Tú a quién vas a secuestrar? Rodolfo. ¿Qué te crees que eres, Rodolfo? Tampoco me trates así. No soy un superman, pero soy un hombre libre que te quiere enamorar. Rodolfo, tienes déficit de detención y de establecimiento. ¿De establecimiento? Sí, Kiko. Ah, sí, 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 sí. Sí, Kiko, sí. La verdad es que... Entonces, Rodolfo, ¿para qué vas a secuestrar a una persona? Porque te llama y te amenace. No tiene sentido. ¿Por ti? Por ti lo haría. Sí, pero yo no, a mí me importa ese cojón, Rodolfo. Pues ya está, bueno, lo hago. Pues bueno, todos a su casa. Muchas gracias, Fedor. Escúchame, ¿qué información tienes tú, por favor? ¿Quién me persigue? Yo ninguna, no lo sé. Pero, ¿qué te dice esa voz en tu cabeza? Bueno, en tu cabeza no, en el móvil. Tiene acento ruso, pero me dijo Nine, lo que me descolocó bastante. Eso es nueve. Es inglesa, ¿eh? Igual es Yankee. Igual te está dando un número de teléfono. ¿Sabes qué? ¿Qué? No lo había pensado así. Claro. Fíjate, qué curioso. Es que, claro. Es que aquí sacamos... Oh, es Siris. Porque a ti le esperan que dice Nine y puede ser nueve. Claro, claro. No lo había pensado así. Ya está. Bien. Ah, mira, ha salido sangre. Eso sí que haya algo. Sí, yo creo que ya... Así que sí. Sí. Sí, sí. Es que tienes una cabra, un gallo. A mí no me gusta, ¿eh? No, que es un politono que tengo nuevo para cuando se acerque alguien al coche que avise una alarma politónica. ¿Crees que lo habré matado? Sí. ¿Sí? Sí. Pero escucha, algo habrá hecho. Ah. Bueno. No, no, te juro que no pensaba que estaba ahí dentro. Bueno, escucha. Hasta luego, Mari Carmen. Ay, Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta luego, Mari Carmen. ¿Quién eres? No me voy. Es Katy. Es Katy, Fedor. ¿Qué haces, Fanny? Y vamos a secuestrar todos a Iri porque pensábamos que era que me estaba coaccionando a la cortación. ¿Qué haces, Fanny? 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 No, el coche. ¿Qué haces, Fanny? Ah, claro, claro. Pero, Fedor, es que creo que la persona en la que ha disparado es otra, ¿eh? ¿Ahí que haces, Fanny? ¿Ahí que hay otro? Es que si recuerdas había más animales. A ver, que lo saco también. ¿Es acá, eh? ¿Fanny? ¿Ahí? Sí, hay alguien, eh? Sí. Ah, hola, buenos días. Es bueno, pues nada Vamos sacando de uno Hay otro más, a ver No, no, es tuyo Cuidado que los mato más Vale, vale, a ver Coquen tú esta, por favor Sí, voy, voy Esto es el coche de los payasos Salen los payasos del coche Mira que os he dicho Claro que no, espiaron mientras converto Mira que os he dicho Que si no Venga Al hospital Yo te odio Pero si también a veces lo has hecho Yo no he hecho nada Nadie ha hecho nada A ni nadie le gusta a Milhouse Voy a tapar la herida De la muchacha Que no se vea Casi si nos paran Dime Es un disparo Hombre Es pa' doler Es un disparo ruso Educadamente Dos días Hace tiempo que no recibí un tiro Tanto No me gusta No me acordaba los tiros tan dolorosos Ya hablaremos después Katia Del tema de que estés Aquí sin decirme nada Yo no sabía nada Es que me quedé dormida Maletero Y de repente Yo que sé Te lo juro Bueno Tenía que llegar El día Claro que sí Ahora dejas el cantivo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? No No Katia A ti No te vamos a matar A tu amiga ¿A dónde vas? ¡Oh! 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 La voy a coger yo Pero como muere tanta gente ¿En qué sentido? Te voy a coger aquí Por el La entrepierna Te llevo enganchado De la entrepierna Lo siento No es mi intersección ¡Uy! ¡No, no! Esto no es lo que parece Doctor ¿Qué te pasa en el doctor? Esto no es lo que parece Lo que me gusta El que le gusta Madre mía ¡Hostia! Creo que no hacía falta lanzarla contra el techo Vamos a la cama otra vez ¿Qué sabrás tú de medicina? ¡Has estudiado medicina! Perdón, aquí lejos Ahora No veo nada Y menos vas a ver Voy a intentar averiguar Quién cuño te llamó Y por qué ¿Ok? De acuerdo Pero una cosa ¿Tú sabes algo del secuestro del coronel? ¿Pero quién cuño es el coronel? El del coronel Fleysel Es el del pollo No sé de qué me hablas ¿Qué te crees? Eso que Dejad andar en el TikTok Y otras cosas Yo soy mayor ya Para movidas Vaya, vaya, vaya Eso diría alguien que sabe lo que ha pasado De acuerdo Entonces estoy libre ya ¿Puedes ayudarme por favor, Fedor? Te puedo pagar, ¿eh? Te puede pagar Katia Rodolfo Te acabo de decir que voy a buscar al autor de esto Ah, de acuerdo Autorra, autorra ¿Sabes qué? Me sonaba una cosa Su voz me sonaba bastante similar a la chica con la que ibas tú Por cierto ¿Con qué chica? Aquella con la que me secuestrae Este es un día Que me diste con un palo de golf Que me gustó mucho Ah, pero entonces es mi hija Ajá, uy Pues que me amenace más Oye, una crack Claro que sí A tope Sí, sí Increíble, increíble Sí Hombre, si eres mi hija Te vas a tener que joder No, no, no Mire, que me mate aquí mismo Oye, me turboflipa Ajá Sí, he ido a mirar una cosa No era nada ridículo Sí Voy a conducir tu coche Con tu permiso O sin él también Eje ¿Y si me niego? Si te niegas, vale Conduce tú Toma, toma No, no Conduce tú Ahora quiero conducir con tú Te han agarrado Eh, sí Por lo menos ¿Dónde, dónde voy? Pues déjame en el carácter central De acuerdo Está una manzana más abajo Escucha Que no vaya contigo Escucha Que no ¿Qué? Espera ¿Te estás metiendo rayas en el volante o qué? Mira, mira, mira Que no vaya ¿Por qué? Ay Brum, brum Va muy rápido A ver con la cabeza Escucha, Fedor Dale con la cabeza Me llaman Sí, cómo no te van a llamar Ojo, qué dolor de cabeza Fedor Ahora, ahora Ahora Ah, perdón Perdón Escucha, Fedor Sube que te llevo No, me la llevo Voy yo andando Que no me he fido en ti ya Adiós Estamos en contacto, Rodolfo De acuerdo Y si vamos al taller Y que te pongan una puerta Y te arregla en el coche Márcame el taller Está aquí a la derecha Mira Ya lo sabía No Especifica Especifica Hostia Pero bueno Señores Sal Sal del vehículo Sal del vehículo La manos arriba ¿A dónde te crees que vas, hombre? Sí, la canción del verano Sí, la manos arriba La canción del verano ¿A dónde iba? A aparcar, aparcar Pero Aparcar Aparcar llevándote el otro coche Es para optimizar espacios Que no acabemos todos ¿Optimizar espacios? Sí Rodolfo, casi nos llevas a dos por delante Hombre, si es mi super amiga Muy amiga, muy peligrosa Que puede matar a la policía Si me pasa algo Quita, Rodolfo Que aparque bien, anda Quita Sí Madre mía De verdad, estáis todos locos Como una puta cabra ¿Puedo bajar los brazos? Pues ahora viene Sí, baje, baje Ah, ¿puedo subir? Eh, también, también Ah, ¿tú sabes algo que yo no sé? Y como yo lo sé Y tú, o sea Voy a decir, espera Déjame empezar otra vez ¿Tú sabes algo de algo que yo sé Pero tú no sabes Y por eso quieres que Saberlo llamándome? Ah, no Pero yo sé muchas cosas Que tú no sabes Eso está claro ¿Puedes decir nein? Nein ¿Pero por qué quieres que diga No en alemán? Vaya Vaya, vaya, vaya O mueve en inglés Como quieras decirlo Escucha, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me llamas con número oculto? Ah, yo No te he llamado con número oculto Rodolfo Acabo de volver de la ciudad Después de una semana ¿Qué sabe de Iris? Ah, Iris ser otra rusa Yo no soy Iris ¿Qué pasa? ¿Por qué hablar como similar Somos mismas? Sí Ah, no Iris no es rusa Iris ser la La detective privada ¿Cómo? ¿Que Iris es detective privada En una atafadora profesional? Ahora lo entiendo todo En realidad no entiendo nada No sé por qué Imita acento ruso Si es detective profesional Así estar hablando Iris Como rusa Escucha Es que Estoy recibiendo una llamada Muérase ya, hombre De verdad Deja a las personas hablar Y ¡Suscríbete al canal!